Apreciados empresarios, la Cámara de Comercio de Arauca, comprometida con el bienestar de todo el sector comercial de nuestra jurisdicción, ha diseñado una herramienta tecnológica que le permitirá a usted descargar el protocolo de bioseguridad totalmente gratis. Descargar el protocolo es muy sencillo. Ingrese a nuestra página web www.ccarauca.org. De clic en el protocolo de bioseguridad. Digite el NID sin dígito de verificación y proceda a responder las preguntas. Una vez finalice las preguntas, proceda a imprimir la carta, el protocolo de bioseguridad y las buenas prácticas correspondientes a su actividad. En estos momentos nos encontramos en un establecimiento comercial el cual cumple con el protocolo de bioseguridad y ha sido verificado por la Unidad Administrativa de Salud de Arauca. El establecimiento comercial deberá incluir dentro de su protocolo el protocolo de limpieza y desinfección tanto al ingreso a la salida y durante la jornada o turno de trabajo. Asimismo, cada establecimiento de comercio deberá contar con una estación de lavado de manos, jabón líquido y toallas desechables. Utilizamos el control de entrada de las personas. Es obligatorio el uso del tapabocas tanto del cliente o el usuario y el trabajador de cada establecimiento comercial. Otra de las medidas es de conservar el distanciamiento físico o social de mínimo dos metros dentro y fuera del establecimiento comercial. Recuerde que el número de personas para el ingreso al establecimiento comercial está sujeto al área del local. A los amigos comerciantes y empresarios los invito a que cumplamos con todas las normas de bioseguridad, con la seguridad que todos saldremos bien de esta pandemia. Muchos éxitos y felicitaciones para todos. Invitamos a todos a cumplir responsablemente las normas del protocolo de bioseguridad y así juntos reactivar la economía de nuestra región.